El rock pop de la cantante mexicana Julieta Venegas llegó a la capital michoacana como parte de las actividades del 29º Festival de Música de Morelia. Con una plaza valladolida abarrotada de seguidores, la compositora ofreció cerca de hora y media de espectáculo cantando sus éxitos más sonados como Limón y Sal, Eres para mí y bien o mal. Al terminar, la intérprete agradeció la amabilidad de los michoacanos y lo contenta que se encontraba en Morelia. Entre aplausos y gritos, Venegas regresó a ofrecer dos últimas canciones, Andar conmigo y Me voy, dos de sus más grandes éxitos. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Polín, enviados, Notimex. Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo ¡Vean Shattelanos y 5 Brighton, 아니고 y 6, 7, 7, 8 Block. Gracias.